de una de las ciudades más importantes del interior de la Argentina, nace la primera escuela municipal de programación y robótica. Es decir, estamos en el primer municipio de la Argentina que invierte en la educación del futuro, no solamente para sus hijos, sino seguramente para abrazar a todos los santiagueños que quieran venir a aprender la educación del futuro. Argentina tiene tres lugares centrales en el mundo que vienen. Uno vinculado a la energía, otro vinculado a los alimentos y el tercero vinculado al conocimiento. Esto es la semilla de un árbol que permite construir economía del conocimiento para la Argentina. Siéntanse orgullosos, felicidades la banda por liderar en la agenda del norte argentino la economía y la Argentina del futuro. Muchas gracias.